¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una canción para muchos de una weá Pero para mí es algo especial porque se adoptó como la canción de una serie Para mí, para mí y para otros pocos de inmensa minoría Es algo especial esta weá porque este año llega el fin de esa serie Después de 15 temporadas, y quisiera terminar en la temporada 5 Pero gracias a nosotros, sus fans, la weá llegó a 10 temporadas más La serie se llama Supernatural Ya, y puta yo he sufrido, he llorado, me he cagado la risa con la serie Esas weás que solamente te pasan cuando te involucráis mucho con la serie No tengo nada con los actores De hecho, igual los dos están ricos, pero no tengo nada con ellos Pero... ¿Qué va a ser de mí después de que saca esta weá? Ver todas las series de nuevo que las tengo afortunadamente O sea, todas las temporadas de nuevo Pero no va a ser lo mismo Pero es más serio No va a esperar Por día va a seguir En la cita Pero si algún cuñado la está viendo, le esponjaste toda la weá Calle a la mierda Bueno, Che muere en la tercera temporada de Chicago Fire La rubia lesbianas Conche tu madre Viste que es mala clase Pero vamos con el tema Carry on my wayward son de Kansas Y si no le gusta Vaya a chupar Coyoma De hecho, ¿por qué hizo este link? Porque este es el tema del opening o el tema inicial de la serie De hecho, el tema inicial de la serie y el tema final del último capítulo en muchas ocasiones Así que vamos con Kansas Carry on my wayward son Exacto Ando más pegado en la gente Es un video, les digo al tío, es un video de mierda Porque en realidad es un video de mierda Pero para el tiempo, está bien No hay un video de mierda No hay un video de mierda Este video, al igual que otras bandas, como Led Zeppelin, Black Sabbath y weá, Deep Purple graban mucho tocando en el estudio, pero haciendo quizás la ilusión de que están tocando para más gente. Porque quizás lo pueden estar en un estudio grabando la weá, no hay gente, están los precisos que están grabando y toda la weá. Y se nota que es, como lo que dijimos hace un tiempo atrás en un video, que no lo vamos a poner por aquí, que están en un estudio y en ese tiempo grabar en un estudio era más fácil y era más barato. Claro. Entonces, tenemos esta, sin contar la canción, que es muy buena, pero tenemos la premisa de que lo bueno están tocando quizás en vivo, ¿cachai? Pero, digamos que no. Hay el cambio. El baterista va tocando otra weá que no hay que... El baterista y el guitarrista recién donde salía el solo, va a los ocho lados. ¡Ah, para la mierda! Pico, deben estar en una bola de ácido escasculiado, loco, pero... Lo más probable es que este video salga después del último capítulo de Supernatural. Como en homenaje. Pues, a mi parte. Ese once te aparece a ring dos tar... Just to get a glimpse beyond this illusion. I was suffering ever higher. But I flew to your life. Though my eyes didn't see as soon as a white man. Aquí teníamos que entrar, ya echamos pesado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Acá si tú te fijáis en esta banda, un hueón, no, es el toco de la guitarra, no, es el toco de la batería, no, el canto, no, aquí todos los hueones hacen algo distinto, y ese tipo de hueón le da mucha más riqueza a una banda, porque obviamente la mayoría de las bandas tienen de front man a los vocalistas o a los guitarristas, pero acá, sorry, el enchanche, pero acá por ejemplo, todos hacen algo, entonces no es una hueón que tú decís, ah, el que escuchaste, ese es el vocalista, no hueón, ah, no, ¿cachai? Es como el toto, como que cantaban todos los hueóns, sí, le da versatilidad, hueón, es la hueón. Estas bandas son como el weyra Sacha, sirven pa' todo, ¿cachai? Todos los hueones hacen de todo, una huea así, nada, todo bien. Ahora en sí, también, no sé si se fijaron, bueno, sí, es obvia la huea, pero la canción tiene tantos cambios que tú, si tú pescabas esta canción y la subdividí en todos los pedazos que son distintos, prácticamente son cuatro o cinco canciones distintas, ¿cachai? Sí, y lo otro que tengo que decir es que el tema se desfasó, el tema está desfasado de YouTube, ¿ya? Así que si hay un desfase con la canción, no con nosotros, es por culpa de YouTube, bueno, vamos a tratar de editar lo mejor posible, así que, bueno, sí, nada, muy bueno. ¡Gracias! 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 la canción tiene una cantidad de hueá. de un instrumento hueá. de instrumento hueá. batería, guitarra, guitarra de palo, teclado... y sí, otros hueán, buenos voces, como decían los Devlete... ya como decían los GITARRASPAULOS. ¡guitarras pa hueán! Eh, weón Tiene una cantidad impresionante De cagar esta canción Que de hecho, weón Esto va súper en serio Fuera del personaje De los videos Si usted de repente quiere Ponerse a analizar weas Desde muy a fondo Y escuchar la wea Completa, puta weón Péguense un pajazo Escuchen esta wea Tratir de identificar de repente Los instrumentos por sí solos weón Y decir, ah, está weón Con respecto al video No hay mucho que decir Es una mierda de video Yo les dije, el video es una mierda Pero la canción Lo compensa weón De hecho, hasta la tipografía de la banda Que sale atrás es fea El logo culiao es como la corneta Fea la wea Mira weón Tumban más encima Tiene menos ganas que el batero Y el... El... El bandero El bandero Y el que está en este lado El vocalista En realidad weón que canta en esta canción Pégale cunido Pégale cunido, pégale, pégale Pégale Porque canzas weón Bueno Los que saben S.T.I.L.E. S.T.I.L.E. Pero Kansas Tiene un montón de canciones Que muchas veces Que las escuchas Y de quién es esta wea loco De Kansas Cuando usted no sepa De qué banda es La wea que está escuchando Kansas Claro de repente Va a ir por la calle así Y de repente De repente Pero weón de quién esta wea Kansas Siempre Weón de halls Ne加油 Ahora ¿Este es una... Este es una... ¡Este es una... ¡Este es una... Este es una... Este es una episodio ¡Cuaca! ¡Jean Holmes! un estilo o una ropa distinta este cuenta todo terneado con un terno blanco, el batero culeado que tiene menos gracia que la chucha está con una weá el hippie culeado que va con el pandero otra weá más todos tienen un estilo distinto no es una no formación sino que no es una weá donde todos tengan una ropa uniforme o todos se vean igual o tengan un estilo como que todos los weón están en su bola y eso también no es malo ¿no? no, para nada ¿está el que está ahí pasando? la ya agarró o el batero culeado está como así así hay dos posibilidades o el weón está muy drogado weón ¿O está más aburrido o está más chato que el hacho? ¡Cuántas veces hemos grabado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, conchetumán! ¡Estoy haciendo el video solo! ¡Ah, estoy con un pandero culiado pasando a la raja! Y el otro, ¿o está en un viaje de mierda? ¿O de verdad, güey, dónde está? Sí, está en un viaje de... ¡Buenados culiados! Y eso ha sido mi y nuestro homenaje a Supernatural Así que no hay mucho que decir No es necesario que se suscriban en este episodio Con relación al tema, por ejemplo Ya dijimos, el tema es la raja Tiene mil y un cambios Tiene mil y una armonías Mil y un instrumentos ¡Un montón de güeyes, loco! Pero sin presente El video, como muchos videos de esos años, loco Y como en vivo La banda tocando Para Juan Acevedo O quizás parió un culiado Para la familia Miranda Claro, güey, ¿cachai? De hecho, Led Zeppelin hacía, güey, así Black Sabbath Pero Black Sabbath Tenían unos cromas con algunos corones Como el orto Con unos colores culiados Más psicodélicos que la chucha Y eso La canción, güeyón Nada que agregar No Ni sacarle Perfecto El video va de callanto Callanto Esto ha sido el homenaje de Danzana, Lizando, güey A Supernatural Así que eso ha sido todo Gracias Compartan, suscribanse Todas estas güeyas Y nos estamos viendo En una oportunidad ¡Gracias!